Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. ¡Gracias! Capítulo 5, versículo 27. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Tengo un problema, diga conmigo, tengo un problema. Dice así la Biblia, por tanto la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuánto dicen conmigo? Para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Quiero que busques Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 8. El otro era el 5, ahora estamos en el 8, 4. 8, 4. Mira el problema que tengo. Y había el rey hablado con Giesi. Pero si Giesi estaba leproso, ¿o no? Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? Eliseo. Diciéndote, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Una persona leprosa no puede estar delante de un rey, salvo que esté limpio. Pero si Eliseo le dijo, volvamos a Segunda de Reyes 5, 27. Si Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, le dijo, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. La pregunta es, ¿por qué ahora encontramos a Giesi literalmente delante del rey? ¿En qué momento quedó limpio? ¿En qué momento la palabra desde ahora y para siempre? Entonces cuando te dicen desde ahora y para siempre, no nos dejan ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad. Entonces quiero demostrarles en esta mañana, esta palabra de cómo se origina y en qué momento Giesi es limpiado. Porque si Dios dice a través de Eliseo, leproso para ti, para tus hijos, para siempre. Todos conocemos la historia de Namán, Segunda de Reyes 5, 1. El general del ejército de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en gran estima. Era hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Dentro de la casa de Namán, había una muchacha judía cautiva que trabajaba para la esposa de Namán. Ella, cuando ve que su patrón, su jefe, ella sin duda le lavaba la ropa, la veía llena de sangre. Ella le sugiere que visite al profeta Eliseo y él lo sanaría de su lepra. Ahora, el término es enfático. Él le sanaría de su lepra. Imagínense la convicción de esta muchacha. ¿Por qué no ir donde Eliseo? Él le sanaría de su lepra. No es quizás, no es tal vez, no es a lo mejor, sino que él te sanaría de tu lepra. Yo creo que usted y yo tenemos que cambiar el vocabulario, tenemos que ser más enfático. Por sus llagas, fuimos, no vamos a ser, fuimos sanados. Amén. Tenemos que ser más enfáticos. La oración de fe, quizás, a lo mejor, no. La oración de fe, sana al enfermo. Usted tiene que ser más enfático. Usted tiene que tener mayor autoridad para poder declarar, el profeta te sanaría. Lo único que tienes que hacer es ir donde él. Lo único que tienes que hacer es ir donde Eliseo, porque él te va a sanar. Imagínense, es una muchacha que trabaja en la casa de Namán y ella le sugiere. A veces tú y yo vemos grandes necesidades en la oficina, vemos grandes necesidades y nos quedamos callados cuando tú tienes palabra de vida en tu boca. Tú tienes palabra de vida en tu boca para declarar, para decir, yo sé que mi Redentor vive. Y él te puede sacar del hoyo de la desesperación, poner tus pies sobre una peña, cántico nuevo en tu boca. Tenemos que ser más enfático. Tú y yo titubeamos mucho. Quizás, a lo mejor, tal vez. No sé. Cuando tú y yo deberíamos ser más enfáticos, veríamos más milagros. A veces tú y yo invitamos gente a la iglesia y decimos, vamos a la iglesia, quizás Dios te sane. A lo mejor Dios se acuerda de ti. Entonces, usted y yo tenemos que ser más enfáticos. Y decirle a la gente, a la familia, a los amigos, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que no hay Dios más grande como él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios grande, extraordinario, maravilloso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él los sanaría de su lepra. Ella, esta niña, no estaba llena de resentimiento. Era una mujer judía que había sido llevada a cautiva, a Siria. Ella no estaba llena de resentimiento. Cada vez que le lavaba la ropa, versión chilena, lavando la ropa, jajá. General serai, pero leproso, pues, ¿ah? Soy leproso. Ella no está llena de odio. Ella no está llena de resentimiento. Ella le dice, vaya donde el profeta, él lo sanará. Una joven sin importancia impacta dos reinos. El de Siria y el de Israel. Dios usa la fe de esa muchacha. Dios usa la fe de esa muchacha. La pregunta es, ¿por qué? Sin Amán es enemigo de Dios. Él tiene sus propios dioses. La pregunta es, ¿por qué? Ella tiene sus propios dioses. Amán era gentil, leproso. Era extranjero. En lo que se refiere a los pactos y a las promesas de Dios. Él no tenía derecho a la bendición de Dios. Pero la gracia del Señor se extendió para tocar la necesidad humana. ¿Y cuántos creen que Dios te ha traído en esta mañana? Para tocar tu necesidad. Y tal vez eres católico, apostólico y romano. Tal vez no crees en Dios. Pero tenías una gran necesidad. Y lo que Dios quiere tocar es la necesidad que tú tienes en esta mañana. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tal vez por no creer en Dios no tienes derecho. A las promesas no tienes derecho. A la bendición de Dios no tienes derecho. Pero Dios en esta mañana te ha traído para tocar la necesidad que tú tienes. ¿Cuántos lo creen que Dios tiene poder para hacerlo? Amén, hermanos. Solo tienes que ir donde Eliseo y Él te sanará. Solo tienes que venir a la iglesia y Dios te sanará. Y Dios lo va a hacer. Y Él te va a levantar y Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. No es tal vez quizás a lo mejor. Él te quiere sanar. Dios lo quiere hacer. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Él va donde Eliseo. Fue tanta la convicción de la muchacha que Él escuchó a la muchacha y va donde Eliseo. Y va literalmente donde Eliseo. ¿Qué es lo que hace Eliseo? No lo recibe. Sino que le da una orden, le da una palabra. Diga conmigo una palabra. Diga conmigo una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Zambúñete siete veces en el Jordán. Él, general del ejército de Siria, se da cuenta que el profeta ni siquiera lo saludó, ni siquiera le dio la mano. Pero eso no era lo que Él necesitaba. Una mano. De repente hay gente que viene aquí y le dice, chini, me miró. Pero usted está esperando que Dios lo mire o usted está esperando que Dios haga el milagro. Usted está esperando que Dios haga el milagro. Lo repito, usted está esperando que Dios haga el milagro. ¿Sabe lo que hizo Eliseo? El problema de nosotros los profetas es que somos raros. ¿Ha visto profeta normal? Somos raros los profetas. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta? Le da una palabra siete veces. Esa es la orden. Eliseo sabía que era el general del ejército. Era un hombre de gran estima. Y él dice, habiendo otros ríos en Damasco, otro río más limpio, me envía al Mapocho. Versión. Me envía al Mapocho. ¿Sabes lo que es el río Mapocho, verdad? Que va café, así. Imagínense que yo le digo, anda y tira al Mapocho. Y usted dice, a dónde, no me digo, jamás la infección que me voy a tomar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Namán? Se devuelve a la casa. Se devuelve a la casa. ¿Dónde se devuelve? A la casa. ¿Y cómo se devolvió? Enojado. Molesto. Ni me recibió. Ni me recibió. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Pregunta. Otra pregunta. ¿Cuánto más? Diciendo, lávate y serás limpio. Digan, amigo, convicción. A nosotros nos faltan convicciones. Tenemos la palabra segura. Tenemos la palabra fiel y verdadera. Nos falta convicción de la palabra. Porque los criados le dicen a Namán, a su patrón, si él te dijo, lávate y serás limpio, solo tienes que obedecer. Solo tienes que ir. Solo tienes que ir. Entonces, ¿qué es lo que hace Namán? Obedece. ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Solo necesitamos obedecer. Aunque no me guste. Porque a Namán le gustó. Namán dijo, cámbienme el río. Solo había que obedecer. Y cierro los ojos para no mirar a nadie. Muchas de las bendiciones que Dios tiene para ti, muchas de las promesas que Dios tiene para ti, no las ha recibido por causa de la desobediencia. Porque nosotros no obedecemos. Nosotros, a lo my way, a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. Pero el hombre está leproso. Literalmente le estaba lleno de lepra. El hombre se zambulló a la una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos creen que el siete es el número de Dios? El seis es el número de hombre. Se zambulló en el lugar que Dios lo indicó. Y las veces, a la séptima vez, el hombre se levanta, sano como la piel de un niño. Sano como la piel de un niño. El hombre partió corriendo donde Eliseo. Recuerde que le traía presente, le traía muchas cosas hermosas, como un osequio para poder presentárselo a Eliseo. Y miren lo que ocurre. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Versículo 15, 5, 15. Él y toda su compañía. Y se puso delante de él. Y le dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda Israel, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le hintaba que aceptara alguna cosa. Pero él no, no quiso. Entonces le trae los presentes. Vámonos al versículo 20. Versículo 20. Entonces Gessi, creado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí, Gessi, el que estaba al lado de Eliseo, era el ayudante. Y dice, Se ve aquí, mi señor estorbó a este sirio, Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Por iniciativa propia, el que estaba al lado del profeta, dijo, el sirio se llevó todos los regalos. Voy a ir detrás de él y le voy a pedir. Sigamos. 21. Siguió Gessi a Namán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, le dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, miren lo que dice, mi señor, me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes, de los hijos de los profetas, te ruego que le dé un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomes dos talentos y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevase delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Gessy? Me encanta esta cuestión. Porque yo no sé cómo Gessy piensa que puede burlar a Eliseo. Y mire la pregunta un poco irónica. ¿De dónde viene Gessy? Ah. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dos cosas habían en Gessy. Dos cosas. Mintió, dijo, dos jóvenes han venido, queremos apoyarlo. y lo otro que dijo, me envió mi señor. Y eso era mentira. La pregunta es, ¿cómo un hombre que está al lado del varón de Dios puede mentir de esa manera y puede codiciar de esa manera? Muchas veces la gente que está alrededor de los profetas, muchas veces la gente que está alrededor de los pastores, es la gente que traiciona a los pastores, los que comen el mismo plato, porque lo conocen y dice, ¡eh! Este estorbó porque ellos ven todo lo que Gessy está haciendo y Gessy no está recibiendo nada y él dice, qué tontera lo que está haciendo, pero yo iré detrás de él. Entonces, cuando viene delante de Gessy, él le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, versículo 26. Él entonces dijo, ¿no estaba allí también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, ¡ah! Es tiempo de tomar plata. ¿Cuánto creen que hay tiempo para todo? Pero ahora, él había dicho, no quiero nada de ti. Ahora, yo me imagino, aquí hay una revelación, yo me imagino a Namán yéndose a Siria en su carro diciendo, qué hombre más honesto. No quiso nada de mi plata, no quiso nada. Qué hombre más correcto. Y de repente dice, mi general, Gessy, el ayudante del Liceo está aquí. se baja, él le dice, y él le da más de lo que le pide. Gessy se vuelve a Siria y va diciendo esto, esto es pura versión chaparro. Son todos iguales. Son todos iguales. La plata. Gessy anuló el milagro. Lo anuló. Vuelvo. No puede ser como un hombre, no quiera nada de mí. Eso es un hombre de Dios, eso es un hombre correcto. Me voy sano y con todos los regalos. Me voy sano y con todos los regalos. Cuando escucha, Gessy y Gessy dice, mi señor me envió. Y claro, él tenía tanta gratitud. Imagínese, leproso y de repente sano. ¿Con qué pagarte? Por eso cuando Gessy le pide, él le da mucho más. Él le entrega mucho más. pero se sube a su carro. Son todos iguales. Yo pensé que había alguien distinto. Yo pensé que había alguien diferente. Pero al final, estos pastores son todos iguales. La plata. eso anula y habla del carácter que tiene Gessy que es un hombre de Dios y por culpa de su criado, de su brazo derecho, anuló el milagro porque al final Gessy y seguramente después cuando se encuentra con el rey, cuando están comiendo con el rey, en la chimuchina, ¿sabe lo que es la chimuchina? En el cahuí le dice, tremendo, sano, mire mi rey, sano. Y le dije, todos los regalos te los traigo y de principio no quiso, pero al final me pidió igual. Me pidió igual. Entonces el rey le dijo, son todos iguales. ¿No estaba allí mi corazón? Hay una versión que dice, yo sé que Namán se bajó de su carro para recibirte, pues yo estaba, yo estaba allí con mi pensamiento. Este no es el momento de aceptar dinero, ropa, viñedo, huerto, olivo, oveja, toro, ni esclavo. Segunda versión, yo te seguía en mi espíritu. Tercera versión, mi pensamiento te seguía. ¡Uh! Tenga cuidado, yo tengo que tener cuidado. El pajarito que le lleva el cuento al rey. ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? ¿Por qué lo hiciste? Y la palabra terrible. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. ¿Qué culpa tienen los hijos? Pero no solo el papá, sino que sus hijos, porque él habla de su descendencia, todos leprosos. ¿Por plata? ¿Por ropa? ¿Por viñedos? Hay una versión que dice, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán para siempre. Y lo último, su lepra se te pasará a ti y a tu familia para siempre. O sea, lo que yo haga va a trascender sobre mis hijos, sobre todo lo que es dinero. Usted tiene que ser correcto en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero hay una línea muy delgada de avaricia y no sabemos si es avaricia o queremos extender reino. Entonces hay que tener cuidado. Hay tiempo donde no hay que hablar del dinero. Hay tiempo donde no hay que hablar del dinero. Va a haber tiempo. Pero ahora no era tiempo. Entonces la gente que vive esa entre la avaricia y el dinero se llena de se llena de lepra. ¿Y qué simboliza la lepra? Gente que se aísla. Gente que se aparta. Gente que se separa. Entonces de repente hay gente que Dios los bendice, que Dios los prospera. y le entra el problema del dinero. Y se aíslan. Ya no vienen a la iglesia. El problema que se están llenando de qué cosa? De lepra. Y ellos lo toman de otra manera. El trabajo. Mucha pega. No. Te estás aislando porque te estás llenando de lepra. ¿Y quién se junta con los leprosos? Ellos están fuera de la ciudad. Ellos no están en el templo. Ellos no son parte del templo. sino que ellos están fuera de la ciudad. Se empiezan a llenar de lepra. Por eso la Biblia dice, por eso cuando uno entrega el diemo, el diemo es el catalizador para el corazón. Que lo primero le pertenece a Dios. Y eso habla del catalizador. ¿Sabes lo que es catalizador? Cataliza tu corazón. Que tu corazón es correcto. Lo primero le pertenece a Dios. El resto es mío. Pero cuando yo dejo de pensar en Dios y el profeta dice nada y es y parte imagínese un hombre que tenía el privilegio de estar al lado del profeta. El hombre que tenía el privilegio de sentarse en la mesa y a su mesa estaba Gesi. Ahora está separado él y sus hijos lejos de la ciudad llenos de lepra. Imagínense. ¿Sabe lo que es la lepra? Algo que la sangre la carne se empieza a llenar feo. Se empiezan a llenar así tumores en la cara. Feo. O sea, no solo en la condición el estilo de vida separados apartados y se llenó de lepra. Él diga conmigo él y sus hijos. la pregunta es ¿dónde queda limpio Gesi por la reshupaya? ¿dónde queda limpio? Porque por mí que quede siempre leproso. Hay un sitio de Samaria Siria sitio a Samaria el problema es que dentro de Samaria está Eliseo. Dios nunca te va a dar una carga mayor de la que tú y yo podamos llevar. En Samaria está Eliseo. Señoras y señores no le tengan miedo a lo que pase. En Chile hay una iglesia que sabe orar que sabe clamar que sabe creer en el Dios Todopoderoso. No le tengan miedo. Hay un Dios grande en Chile Chile es tierra de avivamiento ¿cuántos lo creen hermano? Sitiaron sitiaron a Siria nadie entraba nadie salía entonces lo que había adentro de comestible se lo comieron todo al final empezaron a comerse lo que el estiorko el de las palomas y eso costaba mucho dinero entonces viene Eliseo diga conmigo Eliseo ¿cuándo están recibiendo esta palabra? ¿está buena o está buena? ¿está buena esta palabra verdad? versículo 7 7-1 segunda reyes 7-1 aquí está la solución dijo entonces Eliseo oí palabra de Jehová así dice Jehová mañana diga conmigo mañana ¿cuántos creen mañana? ¿cuántos dicen algo va a suceder mañana? tiene que tener la convicción no es tal vez quizás a lo mejor lo que está cerrado mañana se abre en el nombre poderoso de Jesús quiero que lo crea entonces dijo Eliseo oí palabra de Jehová así dice Jehová mañana a esta hora valdrá el cea de flor de harina un ciclo y dos ceas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria versículo 2 un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo sería esto así y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos más no comerás de ellos un hombre importante donde se apoyaba el rey él dijo no la religión no lo que diga Eliseo no y qué es lo que dice Eliseo lo verás pero no comerás o sea la importancia de creer la importancia de tener fe cuando el hombre de Dios te da una palabra cuando el hombre de Dios te suelta una palabra tú tienes que tener la capacidad para creer y aunque fuera imposible Dios hará de lo imposible lo posible porque vino a través no del gobierno vino no a través del frente amplio vino a través de la palabra de Dios y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse si Dios lo dijo Dios lo va a hacer y Dios dice mañana de aquí a mañana algo me va a suceder algo me va a suceder cuántos dicen mañana la respuesta que no llegaba mañana diga mañana usted tiene no sea motivado no sea motivado solamente por el buen anhelo y deseo de mi corazón estoy predicando la palabra de Dios Eliseo no está aquí el rey de Siria no está aquí pero el Dios de Eliseo el Dios de Siria está aquí con nosotros cuántos lo creen eso seguimos vámonos al capítulo 3 7-3 aquí se puso bueno había en la entrada de la puerta cuatro leprosos Eliseo y sus hijos afuera del sitio de Samaria ellos estaban afuera los cuales dijeron el uno al otro entre los cuatro dijeron ellos escuchaban el hambre que había en el Samaria primera pregunta ¿para qué no estamos aquí hasta que moramos? ¿para qué? señoras señores usted y yo tenemos que tomar decisiones ponense conmigo decisiones ahora para que una decisión esté basada bajo la bendición de Dios toda decisión se toma basada en lo correcto versículo 4 si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora diga conmigo ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos papá los tres hijos llenos de lepra si nos quedamos aquí nos morimos si vamos a Samaria por el hambre que hay nos morimos vamos donde los sirios capaz los sirios que nos den la vida y si nos matan moriremos o sea para ello para ello todo era muerte pero había que moverse había que ir había que hacer un movimiento tú no te puedes quedar aquí solo parado esperando que Dios haga algo si nos quedamos aquí nos morimos si vamos donde Siria Siria morimos por el hambre de Siria si vamos donde los si vamos donde los sirios nos morimos si vamos a Samaria nos morimos en todas partes morimos pero intentémoslo vamos cuéntese conmigo vamos versículo 6 Jehová había hecho en el campamento de los sirios se oye ese estruendo de carro río de caballo y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus anos y el campamento como estaba habían huido para salvar su vida imagínense ni siquiera arrancaron en los caballos porque fue tan grande la confusión que Dios provocó Siria está sitiado pero Dios pero Dios no está sitiado Dios es poderoso tú podrás estar en una condición pero hay un Dios que está aquí para ayudarte para levantarte para bendecirte habían huido para salvar su vida y los cuatro leprosos ¿dónde fueron? al campamento de los sirios y fueron miren lo que pasó cuando los leprosos llegaron a entrar al campamento entraron en una tienda y comieron bebieron tomaron de allí plata y oro vestido y fueron y lo escondieron y vuelto entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron uno al otro no estamos haciendo bien diga conmigo no estamos haciendo bien hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey yo me imagino yo me imagino a estos cuatro leprosos comiendo imagínense hambre comiendo vistiéndose sacándose las ropas harapienta poniéndose vestido poniéndose Hugo Boss poniéndose ropa poniéndose buena ropa caballo ano tenían de todo plata oro escondían el oro y la plata pero yo me imagino y esto es versión chaparro y esto usted no lo va a encontrar en la biblia yo me imagino a Gessy diciendo estas palabras no estamos haciendo bien yo ya me equivoqué una vez yo ya me equivoqué una vez y yo tomé plata y oro en esta segunda vez no me voy a equivocar no me voy a equivocar yo ya sé lo que es desobedecer yo ya sé lo que es perder y esto creo que es una nueva oportunidad que Dios nos está dando tenemos leprosos con buenas nuevas como dice Pablo Dios escogió a los necios como dice Pablo Dios escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes a los sabios y Dios los llamó y los escogió a ellos a cuatro leprosos pero que tenían buena nueva cuatro leprosos que tenían buenas nuevas pero ellos dijeron no está bien lo que estamos haciendo y eso es lo que quiero poner en tu corazón tú y yo tenemos que recapacitar cuando cuando nuevamente Dios te da una nueva oportunidad las experiencias no son para tener nuevas experiencias necesitamos aprender de las experiencias necesitamos aprender de las experiencias nos hemos equivocado tantas veces por hacer lo que nosotros queremos pero en esta mañana Dios te ha traído aquí a la iglesia porque viene comida porque viene caballo porque viene ropa porque viene dinero porque vienen las bendiciones pero no puedes volver a cometer el mismo error no puedes volver a cometer el mismo error la avaricia el dinero no puedes cometer el mismo error no puedes cometer el mismo error yo siento en mi corazón a través de esta palabra que Dios nos está dando una nueva oportunidad Dios te está dando una nueva oportunidad pero esa oportunidad tú y yo tenemos que reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien hay cosas que tú y yo no estamos haciendo bien pero alguien tiene que recapacitar alguien alguien tiene que declarar esa palabra no está bien lo que estamos haciendo no es correcto lo que estamos haciendo porque yo ya me he visto antes en esta yo ya me he visto en esta un día Dios me bendijo igual y se me fueron el humo a la cabeza y al final perdí todo y ahora Dios me está dando una nueva oportunidad para que vaya a Samaria para que vaya a la ciudad y le des buenas noticias y le des buenas nuevas porque para eso Dios te llamó para dar buenas noticias Dios no te llamó solo para contar dinero, dinero, dinero Dios te llamó para dar buenas nuevas leprosos dando buenas noticias Lucas 17 Lucas 17 11 ¿cómo se sanaron? ¿cómo se sanaron? todavía estoy picado yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia en nosotros cuando él los vio le dijo id y mostraba chaparro y aconteció que mientras iban fueron limpiados Jesús no puso las manos sobre ellos le dio una palabra le soltó una le soltó una palabra le dijo vayan a la iglesia leprosos vayan a la iglesia la única manera para ser limpio ir a la iglesia algo va a suceder cuando yo obedezco algo va a suceder cuando yo obedezco algo me va a suceder cuando yo voy caminando en dirección a la iglesia voy caminando en dirección a la iglesia la lepra va a empezar a desaparecer algo me va a suceder algo me va a pasar y voy a ser limpio pero tengo que obedecer yo tenía un un guesi pero se llenó de lepra me llevaba para todas partes dinero problema de dinero porque Dios empezó a bendecirlo y Dios empezó a prosperarlo problemas de dinero o sea nunca entendió nunca entendió ¿cómo se limpiaron? yo obedeciendo yo obedeciendo yendo a la iglesia yendo a la casa del Señor tengo una nueva oportunidad tengo buenas noticias que nadie las tiene voy a ir y de repente quedaron limpio sano 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 esta mañana que suba el coro esta mañana yo siento en mi espíritu que Dios dice te doy otra oportunidad te doy otra oportunidad te voy a dar otra oportunidad te voy a dar otra oportunidad y en esta nueva oportunidad tenemos que hacer las cosas bien tenemos que hacer las cosas las cosas bien es bueno ganar es legítimo el problema es cuando esa ganancia entra a mi corazón y quiero ganar más y más y más y me alejo de la iglesia me alejo de la iglesia me empiezo a llenar de lepra no es que tú no quieras venir a la iglesia el problema es que te está llenando de lepra y la lepra te aísla cuántas veces quisiste venir y no pudiste esta mañana Dios nos dice a ti y a mi no solo a ti a mi también una nueva oportunidad leprosos con buenas nuevas leprosos con buenas nuevas entonces todos sabemos los que estamos aquí la gran mayoría seguramente hay excepciones todos sabemos de donde Dios nos sacó de donde Dios nos sacó y Él nos bendijo pero quisimos más y más no caiga en la avaricia nos vamos a llenar de lepra dije nos vamos a llenar de lepra silencio por favor segunda oportunidad porque Él es Dios de oportunidades acá segunda oportunidad y quiero que lo creas acá segunda oportunidad allá segunda oportunidad ¿dónde termina Gessy? 8 segunda 8 4 mire dónde termina Gessy había el rey hablado con Gessy criado del varón de Dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que has hecho que ha hecho Eliseo versículo 5 mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto es aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa por sus tierras entonces dijo Gessy rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo el cual Eliseo hizo vivir versículo 6 y preguntando al rey a la mujer ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora 7 años esa es la bendición de Gessy canales para bendecir a otros canales para bendecir a otros no para bendecirse ellos canales para bendecir a otros canales para bendecir a otros devuélvanle todo lo que perdió devuelvan todo lo que perdió esa es la labor de la iglesia esa es la labor de la iglesia esa es la labor de la iglesia Jesús alzando los ojos al cielo bendijo los panes y los peces y multiplicó todos comieron y sobraron esa es la labor de la iglesia no perdamos esa visión no la perdamos no la perdamos póngase de pie vamos a cantar esta canción porque tú porque tú sol de la mañana das vida donde no existe nada y vienes al hombre al hombre que es malo y le amas y le amas y siendo tú el rey de la gloria morirse por darme victoria si hay si hay alguien así esta mañana que está lleno de lepra y que no tiene oportunidades y que está fuera yo quiero hacer un llamado a los leprosos espirituales que dicen pastor yo entendí tan claramente lo que usted predicó esta mañana pero Dios me está dando una segunda oportunidad yo creo que Dios me va a dar una segunda oportunidad quiero que vengan aquí al altar quiero hacer una oración especial mientras cantamos esta canción porque tú sobre la mañana las vidas donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y me amas y me amas y siendo tú el rey de la gloria morirse por darme victoria hoy vives y llevo en mi canto tu historia tu historia y porque tú sol de la mañana las vidas las vidas donde no existen nada y vienes al hombre que es malo y me amas y le amas y siendo tú el rey de la gloria morirse por darme victoria hoy vives y llevo en mi canto tu historia una una de las cosas que la biblia muestra que fuera de Samaria habían cuatro leprosos habían cuatro leprosos si vamos para allá nos morimos si vamos para allá nos morimos si vamos para allá morimos Dios se mete en el asunto y van a Siria y el campamento está a disposición de ellos por una intervención de Dios no son tu fuerza no son mi fuerza no es tu gracia no es mi gracia es Dios interviniendo Él hizo arrancar a todos los sirios por eso cuando llegaron entonces la pregunta es ¿cómo soy limpio? ¿cómo recupero estos siete años? yendo en dirección a mi iglesia y me voy a limpiar muéstrate a Chaparrú me voy a limpiar voy a ser limpio y traigo una buena nueva una buena noticia el campamento de los sirios está desocupado toda la riqueza está en Siria y fueron cuatro leprosos cuatro literalmente leprosos así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos limpie pero esta limpieza va a ser mientras ustedes caminan mientras sirven mientras buscan ustedes van a ser limpios porque ellos mientras iban caminando ellos no se quedaron ahí esperando que los tocara Jesús sino que ellos iban caminando hacia la casa del Señor y fueron limpios y el sacerdote cuando los vio los declaró sanos porque ellos fueron limpios mientras ellos iban están preparados oramos con fe con convicción Señor Jesús Señor Jesús yo te doy gracias por esta palabra yo te doy gracias por esta palabra fiel y verdadera fiel y verdadera yo he venido hasta tu casa yo he venido hasta tu casa el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios me guía a toda verdad me guía a toda verdad y sé que el Espíritu Santo me ha traído y sé que el Espíritu Santo me ha traído porque Él me dice tengo una segunda oportunidad porque Él me dice tengo una segunda oportunidad ya una vez te llenaste de lepra ya una vez te llenaste de lepra por causa del dinero por causa del dinero pero en esta mañana pero en esta mañana hay una segunda oportunidad hay una segunda oportunidad para que vayas a decirle a la ciudad para que vayas a decirle a la ciudad que los tesoros de Siria los tesoros de Siria están esparcidos en el bosque están esparcidos en el bosque yo te doy gracias en esta mañana Señor perdóname porque ha entrado a mi corazón un espíritu de avaricia permite que en esta mañana todo yugo sea roto se pudra el yugo y que sea quitada la carga porque viene una segunda oportunidad una etapa nueva una etapa distinta no cometas el mismo error no cometas el mismo error que no entre la avaricia sino que en esta mañana yo tengo que ir a la ciudad y decirle al rey los sirios ya no están yo tengo una buena nueva y esa es la segunda oportunidad para que otros sean bendecidos para que otros sean bendecidos yo te pido en esta mañana Señor bendícenos límpiame de mi lepra quiero ser limpio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo yo quiero ser limpio en esta mañana para la gloria de tu nombre porque voy a entrar en una etapa nueva algo nuevo algo distinto una realidad nueva una realidad distinta en la realidad distinta en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús algo nuevo va a comenzar 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 quiero que levante sus manos todo al cielo levante sus manos solo un minuto levante sus manos al cielo vamos quiero que adore ahí al Señor y dale gracias por la segunda oportunidad que viene sobre tu vida segunda oportunidad aleluya 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 es una segunda oportunidad extraordinaria de Dios no serán camellos es todo un ejército dejo tirada la riqueza será mucho más grande será mucho más grande mucho más distinto te adoramos Señor hay una presencia de Dios aquí hay una presencia del Señor hoy es día de buenas nuevas hoy es día de buenas noticias aleluya te adoramos te adoramos a ti Señor gracias por compartir con nosotros esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra si quieres saber más te invitamos a nuestras reuniones generales los días martes y jueves a las 19.30 horas y domingos en nuestras tres grandes reuniones a las 9 a las 11.30 de la mañana y a las 18.30 horas en Avenida Salvador Allende número 92 Metro San Joaquín siempre serás bienvenido a casa para los demás en el año license i Gracias por ver el video.